¡Suscríbete al canal! Vamos a organizar esto por acá un poquito Y hablar un poquito con respecto a lo que me pasó ayer Y con respecto a algo que estuvo en uno de los comentarios Y tiene toda la razón Ey, si no puedo editar Voy a subir una versión sin absolutamente nada de edición Porque el programa que utilizaba para editar en el celular No lo tengo, pesa como 3 o 4 gigas Y sé que es una excusa, pero el internet aquí en Puerto Colombia No es absolutamente nada bueno Entonces acompáñenme de una forma inédita Mientras me tomo un café con la mañana y hablo con ustedes Sobre algo muy importante que es Las excusas Las excusas son algo que todo el mundo saca Cuando algo no sale bien Tienden a culpar siempre otras cosas Para justificar que no hicieron algo Digamos que ayer Una de las cosas que me pudo a mí Personalmente fue la frustración Porque listo, yo venía a editar Yo tenía toda la intención del mundo Y... O sea, simplemente no funcionó Entonces... ¿Qué me frustró a mí? Me frustró el hecho de no poder tener un internet rápido Para formatear el computador de una vez Porque yo lo hubiera montado a las 10, 11 de la noche Pero... Si me hubiera puesto a formatear todo el computador Con todo premio y toda la vaina Con mi velocidad de internet Son las 9 de la mañana de hoy domingo Y todavía estuviera descargando los programas Lo puedo asegurar Entonces, dije No, listo Vamos a hacer una versión inédita Porque eso fue una cosa que me dijo Rubén Hey, Rubén Quédate a definir lo que te haría por el mensaje Y gracias por recordármelo Me dijo Loco Dale O sea De una forma básica De una forma sin edición Y así va este video De una forma básica De una forma sin edición Sin absolutamente nada Nada extraño con respecto A edición Pero Si va con algo muy importante Que es la constancia Y es algo que lo cual Ayer lo dije Y hoy Voy a Desmentir lo que es Nos vemos hasta el 1 No Este video va a salir hoy domingo O sea, miren Domingo 9 de la mañana Hoy lo filmo Hoy lo subo Todo lugar queda muy lejos Si no quieres ir Eso una vez lo leí En un Alguien lo dijo Y sí es cierto O sea Todo lugar es muy lejos Si no quieres ir Si no quieres hacerlo Siempre hay una excusa Y Yo sí lo quiero hacer Entonces Esa es la mensaje Del día de hoy Un poco corto Más café Ojalá mañana Ya tenga un mejor tipo De video Es que de hecho No he dejado de filmar Esa es otra cosa Nunca he dejado de grabar O sea, grabé ayer Grabé antier Grabé hoy Eso es lo importante también Entonces Mañana Chao Chao Hay Chao ¡Gracias!